Te arreí, muy tarde entendí que yo te pierdo No hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Nunca, nunca diré lo que supongo que debo decir Y te quiero, te quiero mal Quizás a veces pierdo el sur Es porque no te he visto aún Tarde, muy tarde entendí que yo te pierdo Y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Siempre, siempre esperé lo que no debo Y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Quizás a veces pierdo el sur Es porque no te he visto aún Quizás a veces pierdo el sur Es porque no te he visto aún Tarde, muy tarde entendí que yo te pierdo Y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Y te quiero, te quiero mal Y te quiero, te quiero mal La historia que nos ilustraron es un cuento de fix Las mentiras avanzan, corren continuamente Y no nos dejan ver La claridad, la realidad Sí, esto es un cuento de fix Y no te quiero, te quiero, te quiero Gracias.